Hermeto Pascual es el punto de unión de este proceso que comenzamos con Catín hoy que tiene que ver con un laburo que hizo él en Brasil, que es un homenaje a Astor Piazzolla. ¿Cómo andás, Cacho? Salve, salve, bon dia, hola Connie, hola, no sé quién está ahí. Laucha, 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 ¿cómo se dice laucha en portugués? Laucha, camondongo. Mondongo, camondongo, camondongo, camondongo. Camondongo, me encanta, camondongo, un Castro. Un camondongo es una ratita chiquitita, una laucha. Camondongo, me gusta también. Me gusta también, podemos ponerle camondongo. Voy a usar. Che, contá como, porque me mandaste el video, me pareció increíble, precioso, pero tenemos un problema y dudas sobre el copyright. Y como hemos tenido una sanción con el Facebook, queremos ser cuidadosos con todo eso. Así que contame. Lo pasamos cuando sea posible. No sé, yo pregunté a la productora, el audio está liberado. Ah, claro. La interpretación de audio ya está liberada. Claro, pero ahí no vemos tu trabajo. No vemos tu trabajo. Ese es el tema. Exactamente. Ahí lo estamos poniendo de fondo, que es una forma de burlar un poquito los derechos. Estamos viendo a tu Astor Piazola, estamos viendo a tu Astor Piazola tocando ahí mientras suena la orquesta sinfónica. Contándoles esto. Sí, sí, sí. Bueno, les cuento un poco, no solamente de la experiencia en sí, sino también de una coincidencia muy interesante que sucedió. Pero bueno, la experiencia en sí es lo siguiente. Fuimos invitados, fui invitado por una, por la sinfónica de Minas Gerais, una de las sinfónicas más importantes del Brasil, para un homenaje a Astor Piazola y la productora de la Fundación Clóvis Salgado conocía el personaje mío de Astor Piazola de la década del 90. Mirá. Me había visto algunas veces presentándome acá en Belo Horizonte y obviamente asoció una cosa a la otra y me invitó para que participara con la... con una... así que el video está todo conducido por la imagen de mi Piazolita tocando su bandoneón y termina con una imagen mía manipulando la marioneta, esto intermediado por la sinfónica tocando atrás, la imagen de todos los músicos de la sinfónica, violinistas, cellos, en fin, todos los instrumentos de viento, toda la magnificencia que existe en una orquesta y el coro lírico cantando. Y esto también permeado por la presencia de un bandoneonista tocando en vivo, que fue la sorpresa que yo tuve hace cosas de cuatro días atrás. Esto fue lanzado el domingo y el sábado creo que recibí la circular de prensa de la propia fundación, de los asesores de prensa de la fundación y leo sobre el bandoneonista que participa del video también tocando, obviamente grabado en Argentina. Y la gran sorpresa es que se trata de un bandoneonista que vive en la ciudad de Santa Fe, que es de la ciudad de San Justo, y que es un músico que había tocado con el maestro de la sinfónica de acá y por eso fue invitado para tocar junto a esta vivencia, a esta experiencia. Y fue interesantísimo porque vinimos los dos por dos caminos completamente diferentes, no nos conocíamos, es más, no charlamos nunca hasta el día de hoy, hemos cambiado mensaje por WhatsApp, íbamos a hablar en vivo acá, pero infelizmente él está un poco ocupado hoy, no pudo charlar con nosotros. Lo voy a grabar para que hablemos un poco sobre esa experiencia la semana que viene. Y bueno, lo curioso fue eso, que se trata de un músico que está en Santa Fe, graduado por la Universidad Nacional del Litoral, fue discípulo, alumno de Mederos, de Ramiro Gallo, de otros grandes músicos. Entonces cerró un circuito de conexiones interesantísimo en un evento en el que participan una centena de músicos, cantantes y, en fin, una experiencia que me pareció bellísima, no sé si a ustedes les ha gustado. A mí mucho, a mí me emocionó mucho y te digo, la verdad, la tía te iba a devolver, pero esperaba esta ocasión, ahí aparece Cacho, en el final del video, maravilloso, Cien años de Dastor Piazzolla. O sea que pasaron muchas cosas que, bueno, primero, esta charla con vos empezó el jueves pasado cuando estábamos buscando quién había relacionado a Brasil con Piazzolla y vos me mandaste una versión increíble de Libertango, de Hermeto Pascual. Y te voy a contar algo que parece mágico, pero ocurrió ayer, antes de ayer. Nuestra común amiga conocida, Alicia Naput, ¿la recordás? A la turca grande, ¿no? Sí. Sí, a la hermana de Laura. A la hermana mayor de Laura. Recuperó, porque lo habíamos extraviado, un precioso video de su padre, que falleció hace algunos años, en donde relata, con imágenes en video Super 8, dos visitas de Piazzolla a Santa Fe y en particular a la casa de mis viejos. Y aparece Piazzolla con el quinteto en uno y después con el octeto en otro. Aparece Cacho Tirado, Horacio Ferrer, Agri, una cantidad de figuras y un Piazzolla íntimo. Piazzolla es monstruo, nada más que monstruo. No, y digo, loco, no puede ser que esto caiga, ayer yo compartí la proyección cuando lo vieron mis viejos, porque estaban muy jóvenes y eran, digamos, los que habían... Bueno, fue muy emocional en general. Digo, loco, no puede ser que coincida justo con la presentación del video de Cacho en el homenaje a los 100 años de Piazzolla en Brasil, ¿viste? Me pareció una conexión muy fuerte. Y digo, habla de la inmensidad de Piazzolla, ¿no? Porque... Sí, 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 sí. Vos sabés que me preguntaban en el... Esta gente de la Sinfónica me preguntaba y el asesor de prensa de ellos, el periodista de ellos, me preguntaba de dónde viene ese interés mío por Piazzolla y por qué en la década del 90 resolví crear un personaje que sea de la cultura argentina. Y entonces yo les contaba que, bueno, en primera instancia, sí, me acuerdo de haberlo visto a Piazzolla en el Teatro Municipal, ahí por el 87, en una presentación que me voló la cabeza. Obviamente que ya lo escuchaba Piazzolla y lo escuchaba en casa, sí. Mi papá escuchaba a Piazzolla, así como escuchaba a otros tangueros. Y el tango, para esa generación de nuestros padres, es un punto en común con el resto de Argentina. Es una especie de punto en común como existe con el samba acá en Brasil. El tiempo pasó y distanció un poco ese universo del tango, transformándolo en una cosa más exclusivamente porteña, que de hecho es, ¿no? Pero cuando tuve que elegir un personaje que representara a la Argentina y que fuera conocido mundialmente para poder presentarlo acá y utilizar su imagen para hablar de las relaciones humanas entre Argentina y Brasil, elegí a Piazzolla porque me parecía que era un representante más universal, sería mucho más universal de lo que si yo trajiese la imagen de un folclorista argentino, que es una cosa que sería muy extraño para el público brasileño. Ya el tango es una cosa que es más identificable, más fácil de entender para ellos como una expresión cultural argentina, ¿no? Y ese personaje ha servido a lo largo de los años justamente para hablar junto a la presencia del otro personaje que también hace parte de ese espectáculo, que es Ton Jovín, y para hablar justamente de algunas fronteras y de algunas cuestiones que yo hablo en el espectáculo. Ya les comenté la semana pasada un poco al respecto de eso, no me voy a extender sobre ese asunto. Pero lo que no imaginé nunca es que el tiempo pasase y que fuese a suceder una aproximación específicamente entre dos santafesinos y la Orquesta Sinfónica de Minas Gerais a través justamente de un personaje porteño, un personaje porteño no porque era marplatense, pero porteño, en fin, como es Astor Piazzolla. Y fue una experiencia muy interesante, he tenido un retorno muy interesante durante esta semana, el video fue lanzado el domingo a la mañana y obviamente la Sinfónica, por ser una Sinfónica muy actuante a nivel nacional, tiene toda una red que se va multiplicando y que con el pasar de los días van llegando más comentarios y más felicitaciones, en fin, a la gente le ha gustado mucho aparentemente ese video que hace parte de un ciclo de videos que ellos vienen haciendo mensualmente dedicado a músicos y a personajes históricos de la música. Así que bueno, ha sido una experiencia fantástica, me hubiera gustado mucho hablar un poco con Danilo en vivo ahora con ustedes para ver un poco también de su vivencia. Sería hermoso hablar con él como santafesino en Brasil para que nos cuente además su historia, me parece que estaría buenísimo. No, él no vive, él está en Santa Fe, él no vive en Brasil. Ah, no vive. La grabación, no, él vive en Santa Fe, la grabación la hizo en Saavedra en 8.000. Es vecino tuyo, gracias. Él hizo la grabación, él grabó en Saavedra al 8.000. Yo no te puedo creer. Él grabó ahí en Santa Fe. Yo pensé que estabas hablando de un... No, él vive en Santa Fe, él es de San Justo, vive en Santa Fe. Me había comido la curva de que vivía en Brasil y que se había encontrado allá y que... No, 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 yo no lo conozco a Danilo, nunca lo vi personalmente. Ahí lo ve, ahí lo estamos viendo Danilo en imágenes, ¿no? Pero mirá qué loco. Pues ese es el que te digo, que fue una coincidencia imposible. Si vos me dijeras, bueno, un bandoneonista de Buenos Aires o de Mar del Plata... Un santiagueño, sí. O qué sé yo, de La Plata, de cualquier lugar del Gran Buenos Aires, de cualquier otro lugar, te diría, bueno, sí, es probable. Pero un bandoneonista santafesino, ¿entendés? Me pareció completamente alucinante porque digo, loco, imposible. Cuando yo leí la circular de Plensa, lo llamé al periodista y le digo, loco, ustedes se confundieron. El santafesino soy yo, claro. El santafesino soy yo, le dije, yo soy nacido en Santa Fe. Pasé toda mi adolescencia, mi juventud, infancia en Santa Fe y, ¿no? Todas las historias que ustedes conocen. No, me dice, él es de Santa Fe también. ¿De dónde de Santa Fe? De San Justo, le digo, pero no lo puedo creer, imposible. Sí, no, me dice, sí, ahora nos estamos dando aquí una coincidencia. Y lo llamé al director de la sinfónica y al director de imagen que produjo el video, que es un integrante de la sinfónica, y se reía, me dice, loco, es imposible que sea, porque nosotros no lo conocemos. O sea, el Danilo fue, quien lo trajo fue el maestro de la sinfónica. Claro, era muy loco. O sea, vinimos, a mí me invita la productora de la fundación, Clovis Salgado, que es la fundación que administra la sinfónica. Son dos caminos completamente imposibles de encontrarse y fue y sucedió. Y lo que me parece muy interesante, entonces, es esa cuestión. Es que se haya sucedido un intercambio Brasil-Argentina, pero tan específicamente Santa Fe-Mina Gerais, ¿entendés? No, increíble, eso es increíble. Porque de verdad, ahora yo entiendo tu sorpresa. Porque yo cuando me dijiste que es Santa Fe, me dijo, mira, casualidad, un Santa Fe, un bandoñonista. No es anormal que un bandoñonista, digamos, argentino, esté dando vueltas, que, bueno, que está formada parte de la orquesta. Ahora entiendo más todavía tu sorpresa, porque, claro, es misterioso. Es misterioso. Sí, es imposible. Es una cosa, es imposible, prácticamente imposible. O sea, ¿cuántos bandoñonistas hay en Argentina? ¿Y cuántos bandoñonistas hay en Santa Fe? O sea, es muy loco lo que sucedió. Así que, bueno, quiero que hablemos de eso en vivo. O lo voy a grabar a Danilo y voy a charlar un poco sobre esa vivencia. O tal vez la semana que viene él esté un poco más tranquilo y podamos hablar de eso. Pará, va a ser más fácil que lo traigamos a Danilo acá al estudio. Que hable desde acá al estudio y conectar con Boira. Vamos especialmente, no sé, media hora y lo emitimos en vivo. Pero además, digo, es muy interesante este cruce. Y además de paso hablamos de Piazzolla. Y digo, me parece que está bueno sumarse al centenario del tiburón. De una. De una. Yo quiero que pongamos un fragmento de lo que me mandaste. Que a mí me iba en el auto, lo puse. Me emociono que es la versión. No vamos a poner esto hasta que no tengamos la certeza de que no nos van a sancionar. Sí. Y vamos a poner... Yo inclusive no lo había programado justamente para no tener ese problema. No, que tuvimos una semana fuera del aire. Sí, y le pregunté a la productora si hay algún problema de derechos. Y ella todavía no me preguntó. El director de video me dijo, el audio ya está liberado. Pero lo que sí no sabemos es la imagen. Pero lo vamos a sondar a eso durante semanas. Y vemos si podemos hacer esa función ahí de esas informaciones para compartirla. Cacho, de verdad que hermoso todo esto. ¿Vamos a compartir lo de Hermeto? Hay que hablar de Hermeto Pascual. Hermeto Pascual es un... No, hagamos lo siguiente, porque ya nos fuimos del tiempo. Sí, nos fuimos del mambo. Hablemos, dediquémosle un tiempo, vamos a dedicarle un programa exclusivamente a Hermeto, porque obviamente que merece. Y si les parece, cerremos con el verano porteño del propio Piazzolla, no sé si es posible. Bueno, vale, sí. Que cerremos con lo que yo había programado originalmente entonces para cerrar con el verano porteño de la interpretación de él en el Teatro Regina. Buenísimo. Así que bueno, fue una alegría contarles un poco sobre esa vivencia. Yo creo que en el mundo del teatro, hecho con muñecos, los que hacemos un trabajo específico con marionetas, somos muy pocos. Y que hayan sido invitados para hacer un laburo con una sinfónica, creo que, no sé, tendría que buscar a ver si hay alguien más que haya hecho una movida de esas. Así que me siento muy orgulloso por haber homenajeado a Piazzolla, me siento muy orgulloso de haber hecho eso junto, sin saberlo, junto con otro santafesino, junto a la sinfónica y el coro de Mina Yaraes.